Hola, bien, saludos, aquí estamos en el encuestazo con Chico Sandy, que soy yo, hoy un poco ronco, agripado, tú sabes cómo la vuelta, pero hoy tenemos una encuesta en la calle, la encuesta del encuestazo es que supuestamente, científicamente se ha demostrado que un peo en la relación unifica más la pareja, supuestamente, une o desune el peo en la relación. Vamos a ver qué la gente piensa en este momento con ese encuesta, también recuerden, si quieren vestir bien a la moda, ahí también está la gente de Galán Sport, el t-shirt, la gorra, los pantalones, la correa Galán Sport y también si desea, por ejemplo, una pasola o un motor, ahí también está la gente de Tabárez Peña, allá en el Monumental número 5, en los Salgarrizos o en los Girasoles, Tabárez Peña. Vamos a ver qué piensa la gente hoy en el encuestazo sobre que supuestamente el peo en la relación en la intimidad ayuda y fortalece. ¡Qué vainilla! Bueno, eso yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero, entre pareja todo puede suceder, y si usted está acostado con su esposa y usted no le tira una bomba a la grima, ella no está contenta. ¿Es verdad? Claro que sí. O sea, que entonces un peo en la relación íntima, eso como que da a entender si hay confianza o no hay confianza. Hay confianza, hay confianza, porque el aroma se siente de parte y parte. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Usted se tira sus peos con su pareja? Claro, no, uno, una docena. ¿Una docena? Sí, señor. ¿Y se unen más? ¿Se abrazan más? No, con más caché. Con más caché. Sí, porque yo la robo de pie a cabeza y ahí hay que la cosa se pone sabroso como Frank Mirabal. Ah, no, eso es ser asqueroso. Men asqueroso. Para mí también. ¿Y tu opinión sobre esto? Ah, yo me tiro muchos peos. ¿Eh? En carrera. ¿En carrera? ¿En intimidad? En intimidad mucho, así está, 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 en línea. ¿Cómo? Está, 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 línea, muchos peos. ¿En línea? En línea. Mi amor, tu opinión, tu opinión. Hablame, no tengas vergüenza. ¿Eso une más, une más de las relaciones? Eso no es nada. Un peito al año no hace daño. Un peito al año no hace daño. ¿Verdad que no? No. Yo he metido mi peito y es sabroso que eso. ¡Sabroso! Unifica más relación entre parejas, un peito y una intimidad. ¿Tu opinión? Sí, es verdad. ¿Qué ha pasado a ti eso ya? Sí. Me agarra así. Si no me lo vuelo, tenemos problemas. Es verdad, porque la mujer me hace tiran pilas de peito durmiendo conmigo. Oye, muchachos, saco el peito. Oye, unos peos que tienen más que liar. Oye, saco el peito. ¿Cómo todo huele de sabay? Oye, ella no me arropa con todo el atado. Usted con su pareja en la intimidad, por ejemplo, usted se tira un peito. ¿Usted se tira su peito, verdad, con su pareja? No, yo nunca me tiraba un peito. ¿Nunca? No. ¿Con su pareja nunca? No. ¿Y él con usted, por ejemplo, tampoco? No, él no se lo tira. ¿Y por qué? Porque cuando él, él es de los hombres que cuando se tira un peo, suena en la casa entera. Ya, oye. Es un iraquí, era un marido suyo. Supuestamente, dice por ahí un estudio científico, que supuestamente crea como más confianza entre la pareja, une más la pareja, cuando en la intimidad sale un peo. Bueno, yo digo la verdad, en la intimidad hay que se sabe cuando la mujer quiere al hombre. Si le aguanto un peo, más si está arropado. ¿Qué le aguanta? Yo le aguanto, a otro día el peo lo aguanto yo. Yo le aguanto 50 pelos lo aguanto yo. ¿De verdad? Claro. ¿Te han tirado tu peo a ti en la cara, a tu mujer? Cansado de verte. No, verdad. Oye, cuando tú estás ahí abajo hociando, no es un peo, no. ¿Y no es incomodo? ¿No es como incomodo eso? Yo no me paro a eso. ¿Tú me paro a eso? No. Vaya para atrás. Májero, májero, en su caso, por ejemplo, un peo de intimidad, ¿qué, qué, 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 qué da a eso un peo de intimidad? Si se tire, no uno, no se tire más de ahí, yo no lo soporto. Claro, y está cogiendo gusto. Yo no lo soporto. ¿No es como gueroso, como feo eso? No, eso no es feo nada, eso es bueno. ¿Es una carica cachau? Es una bacanería. ¿Bacanería? Es una bacanería. ¿Un peo en la cara? Claro, donde quiera. Una mujer le soporto más. Eso no es nada. ¿Un peo en la cara? Un peo, donde quiera que sea, se lo soporte la mujer. Oh, eso es una bacanería. ¿En la cara, madre? Sí, donde quiera me lo tire, se lo soporto. Ay, hombre, que no, que debartan al hogar, por eso yo no. ¿Quién me aferra a mi mujer? No, me aferro, más la quiero. ¿Más la quieres? Más la quiero, que me tire su peo. Pero en toda la intimidad, el que no se tira su peo no tenga nada. Hay que tirarse su peo, ¿obligado, mi hermano? ¿Obligado? Claro. ¿Qué ha pasado a ti eso ya? Oye, muchísimas veces. Yo estaba ahí dándole, y cuando le doy esos peos, tal, en ahí. ¿Tú supiste? Toda. Oh, venga acá, mi hermano. Y tú agachado, tú agachado de arriba. Está asustando a mí tu peo, a mujeres. Coño, pero... ¿Y esa pregunta, Sandy? No, pregunta no, pregunta no. ¿Qué pasa? Pregúntame. Un estudio científico dice que en la relación, cuando hay mucha confianza, como que vale un peo una intimidad. ¿Su opinión sobre esto? Mi opinión acerca, pero es que usted ha usado una palabra indecente. ¿Por qué? Porque dice que vale un... No, todas las relaciones son buenas. ¿Entiende? Cuando usted tiene intimidad con una persona, es porque usted le tiene confianza. Sí, pero un peo en la relación, eso es lo que ayuda a la relación, a la pareja. No, mentira, no. ¿Usted, por ejemplo, en algún momento con alguna novia, una mujer en la cama... No, no me ha pasado. ¿Nunca? No me ha pasado. ¿Y tampoco la mujer usted tampoco? No. ¿Y si usted, por ejemplo, con una mujer en la cama, una mujer le suelta un peo a usted, por ejemplo? No, pero es que no me ha pasado todavía. Pero si le da... No sé cuál va a ser la relación, porque no me ha pasado. ¿Todavía? No. ¿A usted le ha robado? ¿Me ha robado? Ah. Y también me... A mí nunca me ha robado. Yo no sé cómo se siente cuando le roban a alguien. Pero a mí me han tirado mis peos en la cara. Ah, pero a mí no. Que vainilla. ¿De la intimidad un peo crea más confianza en la relación? Pero claro que sí. ¿Y si ese día anda mucho mejor? Claro que sí, ma. ¿Usted ha tocado a ti la mujer? Pero claro que sí. Una ametralladora. ¿En qué momento de la intimidad usted ha tirado un peo a ti la mujer? Bueno, cuando va a empezar el acto. El acto. Y no de la bandera, el acto. Que vainilla. Mira, esta aquí es la moca, la moca. Y el mejor cosido aquí en la moca es el de morena. Mira, mira, va ahí. Mira, va ahí, Randy. Mira, va ahí. Mira, va ahí, donde es morena. Morena ha cosido. Mira, va ahí, durísimo. Hermano, una pregunta. Entre tú y yo, ven acá, por favor. Se ve bien ahí, se ve bien ahí. Hermano, maestro, maestro. Usted que tiene más experiencia que yo. Dicen por ahí, según algunos estudios científicos, dicen que el peo en la relación del hombre y la mujer, como que eso es como que concentra más la relación. ¿Es verdad eso? Eso es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Usted se atira su peo con su mujer al lado? Y ella misma ropa también. ¿También? Oye. ¿Pero qué tanto importa un peo en la relación, por ejemplo? ¿Qué tanto? Ajá. Bueno, eso se llama confianza. ¿Confianza, verdad? Dicen que mientras más confianza hay más peo se tira a la pareja. Más peo se tira a la pareja. No se va a decir que para allá a tirarlo, tira ahí mismo. Ahí mismo. Exacto. ¿Usted se aguanta su peor de peo, bacano, su mujer? Bacano. Bacano, bacano. Y me excita a veces. ¿Lo excita? Oye, para que sepa, mamá. Oye, pero hoy te va a ir ya. Cuando hay un peo en la relación, la intimidad, ¿eso crea confianza, es verdad? Oh, claro. Claro, eso es confianza, crea la relación, ya un peo, en verdad. ¿Tú con tu mujer te has tirado tu peo en la relación? Claro. Ella me ha tirado peo también y yo también. ¿Es como un poco desagradable esa vaina? No. ¿Un peo en la relación? Cuando hay confianza se vale todo ya. Cuando hay confianza se vale todo. Una pregunta, oye lo que hay. ¿Qué es la pregunta que tú quieras? Supuestamente, supuestamente, si con un peo en la relación, la intimidad, eso crea confianza, ¿es verdad? Claro, yo voy a ganar a tomar los tiros, en verdad, porque digamos, eso es una confianza exótica, si no está eso, no hay nada. ¿Para qué tiene el entonces? O sea, que obligaba un peo en la relación. Eso no es nada, eso se hace, manito, porque eso es parte de la vida. Eso no es algo que confirma tragedia, eso es algo... Es vaqueroso esa vaina, ¿y qué es un peo en la relación? Eso es horrible, chico Sandy. El Merlin, re en íntegra, el Merlin, la red activo. La cama, la red durativa. ¿Otro para que canta? ¿No te sabe? Vamos allá. Maestro, una pregunta brevemente. Supuestamente, dicen que un peo en la relación, como que ayuda mucho en la relación, ¿es verdad? Eso es bueno, claro. ¿Ves tirado tus peos tú con tu mujer? Y hediondo, feo. Güey, una pregunta brevemente, ¿y qué es lo que hay? Según estudios científicos, dicen que la relación, cuando hay mucha confianza, es permitible, ¿no? Es permitible, ¿es permitible un peo en la relación? ¿Qué tú piensas de eso? Oh, pero está bacano eso, pero claro, cuando uno entra en confianza. Y la rompamos de pie a cabeza y le tiramos su peo también. La cámara con Chico Sandy, una pregunta brevemente, si es posible, ¿se ve bien ahí? Maestro, un estudio científico sale en el día de hoy y destaca y también resalta que supuestamente un peo en la intimidad crea más confianza en la relación. ¿Su opinión real sobre esto, por favor? Si no es chino. ¿Cómo así? Si es chino, se divorcian. ¿Por qué? Porque los chinos no creen en esa. ¿Pero qué? Es una ofensa, porque usted tiene su eructo, usted tiene que hacerlo en privado. Y es una falta de respeto para el compañero, el amigo, usted tiene derecho a hacerlo, porque es una cosa natural. Pero no delante de la gente, váyase para la letrina, váyase para el inodoro, encóndase. Que somos seres humanos, todavía no hemos caído tan bajo. ¿Siempre hay también mujeres que dicen que sí, que les gusta eso? No, pues entonces que se lo haga a ella en privado, no delante de mí, delante de usted, y delante del todo, tiene derecho. Porque un gas es un gas. ¿A usted nunca en la vida de una mujer la ha votado un peo? Claro que sí, mi amigo, pero es, escúchame, pero durmiendo, ¿quién no lo ha hecho durmiendo? Pero yo tengo chihuahua que lo hacen durmiendo, y yo también. Bueno, pero su pareja, usted es una cabaña. Sí, claro, no en la cabaña, no en mi casa. ¿Con su mujer? Sí. ¿Le falta su peo? ¿Y qué le voy a hacer? No, no, chupase su peo. No, usted se lo chupa, se queda callado, y no le va a decir, vieja, me va a matar con eso. Maestro, 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 supuestamente un estudio dice que el peo o la intimidad crea confianza en la pareja, ¿su opinión? Claro que sí. Claro que sí, pero yo no me doy tiros. ¿Dónde lo tiras? Nunca. ¿Y por qué? Me da vergüenza eso. Yo ni cago ante las mujeres mías. ¿Cómo va a ser? Yo no cago, yo no hago nada. Sí, pero si a la mujer le sabe un peo contigo en la cara, pues, por ejemplo. ¿En la cara? Ah. La veo como una sucia. Ah. En verdad. Dice que el peo como que crea, unifica más la relación, supuestamente. No, eso es mentira. ¿No es mentira? Es mentira. ¿Entonces es feo, es feo eso? Para mí es feo. ¿Es bobo? Es un bobo. ¿Eh? Es un bobo. Tú ni ni peas ni tampoco cagas a una mujer al lado. Tampoco, yo no. Tú es tañoño. Tú es tañoño. ¿Le ha tocado a usted con su pareja un peito, una vaina? Claro. ¿Usted se lo ha tirado o él? Cualquiera. Cualquiera. Bueno, ahí está. Ahí está. Tremendo beso de aquí en República Americana cuando hablamos de que supuestamente y científicamente el peo en la relación, en la intimidad, unifica más la pareja. Miren, este miércoles, 11 de la mañana, tenemos un nuevo segmento. Todo el mundo atento. Atención, torrentino, ¿eh? Este miércoles, 11 de la mañana, un nuevo segmento en el encuestazo. Todo el mundo atento. También recuerda, si quieres, por ejemplo, una buena pinta, un buen diciembre, una buena correa, ganar en Sport, señores. La pinta que tú quieres, se la consigue allá en Ganar Sport. Y también recuerda, y también si hay un motor, una pasola, ahí también está la gente de Tabárez Peña, en la monumental número 5, en los girasoles, frente a Dole. El encuestazo con Chico Sandy, hoy, supuestamente, el peo unifica la relación. Vamos allá. Chau. 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 Gracias por ver el video